Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Como un cordero fue llevado al matadero No abrió su boca y en sacrificio se entregó El Mesías prometido, el hundido Por mis pecados en una cruz murió Era necesario y así ya estaba escrito Que el Hijo de Dios muriera por la humanidad Al tercer día, la tumba no le pudo retener Un victorioso, mi Jesús resucitó Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Prometió que regresaría Por su pueblo que con su sangre redimió Yo espero ese día, cuando venga el Señor Yo espero ese día, cuando venga el Señor Y estaremos para siempre en su mansión Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Victorioso, poderoso, Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor, el Mesías prometido Jesucristo es el Señor, Él venció la misma muerte Jesucristo es el Señor, vive y reina para siempre Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Jesucristo es el Señor, el Cordero, el León Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Vive y reina por los siglos, Él es nuestro Salvador Vive y reina por los siglos, Jesucristo es el Señor Aleluya, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor Aleluya